El primer martes de cada mes de mayo se recuerda el Día del Asma, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se trata de una enfermedad crónica muy frecuente principalmente en la infancia. Asma es una enfermedad inflamatoria crónica, de las vías aéreas, que se caracteriza justamente por una construcción de los músculos de la vía respiratoria, hipersecreción traqueal, los pacientes generalmente tienen dificultad respiratoria, tos, chillido de pecho. El 12% de la población mundial padece de esta enfermedad y es muy importante conocer la enfermedad, tener un buen diagnóstico para poder tratar y manejar bien la patología. Esta enfermedad es muy prevalente. De cada 10 pacientes que uno ve en consultorio de neumología, 5 o 6 son pacientes con síntomas de asma. Es muy prevalente y especialmente en los niños también. Tenemos que tener en cuenta que los factores desencadenantes o predisponentes son varios. La enfermedad puede ser adquirida en forma genética por antecedentes familiares, que es la más frecuente, puede deberse a cuadros alérgicos, a infecciones respiratorias, a repetición, a la exposición crónica también de humo, ya sea de cigarrillo o de algún otro contaminante. Los fumadores, como se sabe, tanto el pasivo como el fumador activo, tienen mayor predisposición. Entonces, todo ese conjunto de factores desencadenantes hace que la enfermedad sea muy prevalente y hay una importante cantidad de pacientes con diagnóstico de asma en nuestra ciudad, también a nivel país. El 60% de los pacientes asmáticos no tienen diagnóstico de asma. Justamente por eso es por falta de, de repente, de información o de interés de parte del paciente porque de repente minimizan los síntomas. Muchos de los pacientes o las personas piensan que una tos seca es normal. Y no es así, o sea, el paciente si tiene tos, tiene un poquito de dificultad respiratoria, debería de consultar. Con esta recordación se pretende concienciar a la población. Aunque no existe un tratamiento curativo total, con una adecuada educación y tratamiento se puede llevar una vida saludable, destacando siempre la importancia de un tratamiento preventivo y control de factores de riesgos.